Al otro lado de Sky a don Rafael Palacio. Buenas noches, don Rafael, ¿cómo está usted? Pues bien, un saludo Jesús. Don Rafael, vamos a poner las pruebas sobre la mesa. Vamos a poner la primera foto que tenemos de esos tiques, donde ahí lo tienen ustedes, lo pone en rojo y pone voto emitido. Eso es un tique con el registro de correos y, por ejemplo, es de una persona que ha mandado una carta certificada y no ha hecho ningún voto por correo, le cobran 4,15 y la ponen como que va a votar por correo. Vamos a poner otro segundo tique, esto lo ponemos a modo de ejemplo. Ahí lo tenemos también, voto emitido, otro tique de correos y lo mismo. Y ya una tercera prueba, para que la vean todos ustedes, ahí lo tenemos. Voto emitido, es una señora que compra una bolsa acolchada pequeña de un euro, luego le pone que ha emitido voto emitido, que le cobran 0 euros y, pues, ahí está. El total de la compra 3,99, porque, bueno, esto es lo que está pasando. Don Rafael Palacios, esto lo llevamos hablando, usted ha estado aquí con nosotros, hemos estado hablando del fraude que se venía, los medios de comunicación no nos han hecho casos, pero ahora, usted, además, como experto que fue fundador de la asociación Elecciones Transparentes, el puchelazo yo creo que está más que cantado, ¿no? Cantadísimo. La diferencia, Jesús, es que a diferencia de las otras elecciones éramos nosotros solos y ahora ya hay gran parte de los medios de comunicación de, digamos, patriotas que se están haciendo eco. Yo, con respecto a esto, tengo que decir dos cosas. Una, que hay un fraude documental, es decir, se está asociando un voto, que es un derecho fundamental y, bueno, que evidentemente tiene que ver con la limpieza del proceso, que es el proceso electoral, que es la base de la democracia, con otra persona. Esto ya, independientemente de que nos creamos o no, que ese error informático es cierto, que en informática, hay que decirlo, nada ocurre por casualidad, esto ya faculta para que haya una investigación. Y lo que sale, lo que se desprende de este hecho, es que algo está pasando raro con el voto de algunas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede asegurar quién está votando. O sea, ya por sentido común, sin saber lo que está pasando dentro de Correos, Jesús, si el voto se le asigna a una persona que no es la que ha votado, ¿quién sabe, quién puede asegurar que ese voto lo ha emitido la persona que quería votar y no se le ha atribuido a alguien, como se está sospechando, que es generalmente abstencionista? Eso para empezar. Eso cualquier juez debería... Lo que están haciendo, don Rafael, según su opinión, es crear, digamos, una serie de votantes paralelos a los reales. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo se soluciona eso? Yo estaba oyendo a Roberto Centeno y a José Antonio Vera, y yo creo que falta un argumento, que es yo creo que la manera de aclarar lo que está sucediendo. Hay que decir que, de acuerdo a lo que ha venido sucediendo en otras elecciones, los votos por correo se mezclan con los votos presenciales, con lo cual nunca vamos a saber a qué partido corresponden esos votos por correo, que por cierto se han multiplicado hasta 250.000, según lo que se está diciendo. Lo que sí podríamos saber, ojo, lo que sí podríamos saber es cuántas, qué personas, los nombres y los apellidos de esas 250.000 personas que supuestamente han emitido su voto por correo. ¿Para qué serviría eso? Para que yo, por ejemplo, que si no he votado, si veo mi nombre en esa lista, podría decir, aquí hay fraude. O sea, se solucionaba tan fácil como eso. Yo creo que PP y Vox deberían, al día siguiente de lo que sabemos que va a ocurrir, que va a ganar el PSOE con Podemos y con Más Madrid, porque está claro que no se van a meter en este lío, si no van a llegar hasta el final, deberían pedir y que se hiciera público, y alguien dirá, no, es que la ley de protección de datos, no, perdona, porque ahí solo va a aparecer si ha votado.